¿En qué momento llegaron esas teorías que empezaron a rebatir lo que se ha hecho durante muchos años? Nos han llenado de angustia las mamás y como que hemos desconectado de la parte instintiva. Tenemos que hacer memoria. Tenemos que intentar recordar cómo fue nuestra infancia, qué cosas nos gustaban, qué cosas no nos gustaban, por qué motivos llorábamos y por qué motivos estábamos alegres. ¿Cómo es posible que ese enorme esfuerzo que hacemos para aguantar todo lo que se nos viene encima, justo con nuestros hijos perdamos los nervios? Hola a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Family Podcast, un proyecto de Santillana para compartir en familia. Soy Hilda Mosquera y continuamos hoy con el doctor Carlos González, reconocido escritor, pediatra español, muy reconocido por su enfoque sobre la crianza basada en el respeto. Es un afamado pediatra sin duda, tiene tres hijos y es abuelo de cinco nietos, lo que le ha llevado a tener una visión que contrasta la teoría de la medicina con la práctica de la crianza. Doctor González, gracias por continuar con nosotros. Un placer. Bueno, doctor González, estuvimos hablando de lo que ha pasado con la crianza de alguna manera, de en qué momento llegaron esas teorías que empezaron a rebatir lo que se ha hecho durante muchos años, nos han llenado de angustia las mamás y como que hemos desconectado de la parte instintiva. Usted, de alguna manera, ha hecho un llamado a que volvamos a reconectar con el instinto y con el sentido común para seguir criando. Porque no hay un manual, los niños no vienen con un manual de instrucciones. Ah, afortunadamente. Pero quedamos en un punto. No hemos sido padres anteriormente, pero sí hemos sido hijos. ¿Qué tenemos que hacer ahí para lograr ser más empáticos y acertados? Bueno, tenemos que hacer memoria. Tenemos que intentar recordar cómo fue nuestra infancia, qué cosas nos gustaban, qué cosas no nos gustaban, por qué motivos llorábamos y por qué motivos estábamos alegres, qué nos hubiera... qué hicieron nuestros padres que recordamos todavía con emoción y cariño y qué otras cosas pensamos, ahí lo tenían que haber hecho distinto. Es que tenemos mucha más experiencia de lo que la gente cree. Ha sido niña durante 18 años, algunos más. Oh, hay quienes continuamos con ese espíritu. Ahí está. Ok. Bueno, usted aboga porque podamos tener más tiempo con los niños. Más tiempo con los niños. Bueno, como se hacía antes también, es ese vínculo afectivo. Bueno, más que el vínculo, a ver, es la presencia. 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 Es la palabra. Sí, no, es que la... a ver, tú imagínate que subes a un avión y por megafonía dicen bienvenidos a la compañía tal, damos hoy la bienvenida al comandante Pérez en su primer vuelo, después de salir de la academia. ¿Cómo te sientes? Claro. Es decir, tú quieres que el piloto tenga muchas horas de vuelo. Pues, ¿cuántas horas de vuelo tienen los padres? Pues, las que hayan hecho. Entonces, no es lo mismo estar con tu hijo 18, 16 horas al día. No cuento las de dormir, ¿verdad? Eso es como si no estuvieras. Están durmiendo los dos. Entonces, no es lo mismo estar con tu hijo 15 horas que 4 horas. Y si solo estás 4 horas, pues bueno, pues a tu edad mi madre tenía 4 veces más experiencia. Es lo que hay. No puede ser otra cosa. Y claro, como eso, a las mamás en realidad no les gusta. Porque, bueno, tú misma lo has dicho, lo mal que se sienten cuando lo tienes que llevar al jardín de infantes, no sé qué, no sé cuántos. A ver, en el fondo tú notas que eso no está bien. No es lo que tú querías. Es porque el niño quiere estar con mamá, pero mamá quiere estar con el niño. Va en los dos sentidos. Y entonces, para convencer a las mamás, para consolarlas o para que acepten esa situación, que no debería ser así, entonces, se ha surgido el mito del tiempo de calidad. Uy, no te preocupes. Ya sé que en vez de estar con tu hijo 12 horas, vas a estar 2. Pero será tiempo de calidad, así que será exactamente lo mismo. Hombre, mira qué casualidad. Es decir, que ahora yo puedo ir a mi jefe y decirle, jefe, como he tenido un hijo, a partir de ahora, en vez de trabajar 8 horas, vendré solo a trabajar 2. Pero será tiempo de calidad, usted me pagará igual. ¿Para qué no cuela? Es decir, tu jefe jamás va a aceptar que en 2 horas vas a hacer lo mismo que en 8. Jamás. Pero, por lo visto, tu hijo tiene que aceptar que sí, que en 2 horas harás lo mismo que en 8. Pues no, perdona. Para empezar, que nadie ha demostrado que mi tiempo sea de menos calidad. Entonces, ¿qué nos hace pensar que 2 horas van a ser de más calidad que 8? Mientras no se demuestre lo contrario, serán de igual calidad. Pero unas son 2 y otras son 8. Bueno, que ahora con el teletrabajo, lo que pasa es que estás pero no estás. Claro, con el teletrabajo es que haya niño que estoy en no sé qué, ahora no entres, que estamos en una telerunión, ahora no sé qué. Eso es tiempo, pero no de calidad. Bueno, a ver, es que los niños necesitan las dos cosas. Lo que pasa es que el teletrabajo típico con un ordenador haciendo cosas es particularmente absorbente. A ver, que tradicionalmente las mamás estaban en casa con su hijo, no todas, porque, a ver, que tampoco, que la mujer ahora trabaja antes, no, bueno, ahora será abogada ingeniera. Pero mujeres trabajando en una tienda, en una pescadería, siempre ha habido, no, muchas mujeres trabajaban. Pero bueno, que el rato que estabas en casa, no es lo mismo estar con el dolor que estar pelando patatas o estar cosiendo. Entonces, puedes hablar mientras coses con tu hijo, puedes escucharle, puedes, pero el teletrabajo es particularmente absorbente. Y bueno, pues, pues no es lo mismo. Claro, y además del teletrabajo, pues también esta generación que nos ha tocado criar en medio de pantallas, tenemos otro componente. Ahí, ¿usted ha visto algún impacto, algún cambio? Hombre, yo he visto en mi consulta, y ya te había comentado, que a mi consulta vienen precisamente los padres que supone que han leído mis libros, que les gusta lo que yo digo, que tal, así que sabe Dios lo que habrá por ahí fuera. Yo en mi consulta a veces veo un bebé de dos, de cuatro meses llora, y ¡zas! El padre saca el móvil y le pone unos dibujos. Y pienso, Dios mío, pero a ver, si hace 250.000 años que existen los niños, ¿qué se creen que hacían cuando los niños lloraban y no había móviles? Pero, bueno, algunas personas dan la impresión de que ya no concimen otra manera de consolar a un niño que no sea enseñándole unos dibujitos en el móvil. Y claro, a partir de ahí sigue, porque la verdad es que las pantallas tienen un efecto cautivador sobre los niños, es una cosa tremenda. Es decir, si quedan así... Sí, los abstrae. Claro, y la tentación es muy grande, es decir, es que realmente es que es la niñera electrónica. Es decir, esos padres que teletrabajan, si tú le dices a un niño de dos años, toma el puzzle, toma las muñecas, toma el no sé qué, y yo ahora tengo que estar aquí trabajando, a los pocos minutos va a venir papá, papá, mamá, mamá, pero le dices, toma, televisión. Lo tienes ahí. Ahí se queda. Pero es curioso, hace unos años me pidieron que diera una conferencia sobre el asunto este de la televisión, y yo como no sabía del tema, bueno, tengo mis opiniones como todo el mundo, pero a ver, si te piden una conferencia tienes que decir algo serio, ¿no? Pues fui a buscar en las bases de datos de publicaciones científicas cosas serias, estudios científicos sobre la televisión y los niños y su efecto y tal, y me encontré con una sorpresa que yo no conocía ni como padre ni como médico, pero que está descrito en publicaciones científicas. Los padres que ven más tiempo la televisión gritan más a sus hijos, castigan más a sus hijos, hablan menos con sus hijos, juegan menos con sus hijos. Y eso no se habla. Es decir, todo el rato parece que el debate sea cómo apagarle la tele al niño, cuántas horas puede ver como máximo, a qué edad puede dárselo el móvil, hasta cuándo no hay que darle un móvil. Oye, perdona, parte del debate también es apaga la maldita tele y haz caso de tu hijo. Y eso nos olvidamos. Y desconectate del celular, del móvil también. Claro, sí, sí. Entonces, claro, ahora los padres pasean al niño, lo llaman al parque o lo que sea, pero tiquitiquitiquitiquiti. Oye, estate por tu viejo. Y algunos están precisamente tiquitiquitiquiti en la web de la crianza con apego. Y que piensas a veces, pero si está todo el día enviando whatsapps a la crianza con apego, lo del apego, ¿en qué rato lo hace? Bueno, o sea que ese también es un llamado a desconectar. Sí, sí. Y a conectar. A desconectar de lo que no nos suma horas de vuelo en esta crianza. Exacto. Y a conectarnos nuevamente con... A pasar tiempo con tus hijos. Y cuando pasas tiempo con tus hijos, la calidad no importa tanto. A ver, por supuesto no hay que gritarles y pegarles, eso sí que es mala calidad. Pero que no se trata de estar todo el rato haciéndole cosas al niño que acaba el pobre niño mareado. Por supuesto, los niños necesitan un rato de que realmente lo tienes en tus rodillas, lo tienes en brazos, le dices cositas y según va creciendo le cantas, le cuentas cuentos, no sé qué, lo llevas para aquí, lo llevas para allá. Pero también necesitan un rato, y en general más largo todavía, de que simplemente estés allí. Es decir, que los padres pueden estar allí pues haciendo sus cosas, pasando el polvo, leyendo un libro, y el niño está allí por el suelo, pero que en cualquier momento, si el niño dice papá, papá, mamá, mamá, pues tú lo miras, le contestas, él te enseña una cosa, tal. Que estarás ahí para él, 100%. No, pero eso, no 100%, pero algo. Es decir, 100% es un ratito pequeño en realidad. Es que si estás 100% por el niño todo el rato, acaba el niño mareado. Pero el otro tiempo también es importante. Es decir, no puede ser estar 100% una hora y luego adiós. No, no, 100% una hora, pero luego estoy allí. Cuando el niño dice papá, papá, yo puedo contestar qué quieres, cariño. Y si estoy leyendo una novela, puedo cerrar novela y decir qué quieres, cariño. Pero claro, si estoy en una teleconferencia del ordenador, espera un momento, cariño, que estoy en una teleconferencia. No es lo mismo. Entonces, hay muchas cosas que sí que se pueden hacer y al mismo tiempo estar pendiente de tu hijo. Porque no estás pendiente del 100%, pero estás suficientemente pendiente. Y qué interesante este estudio que nos cuenta, doctor. ¿Pensaría entonces que cuando se logra tener este tiempo de cantidad, de calidad, con menos pantallas, luego puede haber menos rabietas? No estoy seguro, igual sí, ¿eh? Porque, a ver, hay decenas de millones de estudios científicos y, por supuesto, nadie se los lee todos. A lo mejor hay alguno que sí, se tendría que buscar. Pero, bueno, yo creo que en general... A ver, los niños normalmente alguna rabieta tienen. No sé si sería posible conseguir rabietas cero. Difícil lo veo. Pero probablemente pueden tener menos rabietas si les haces más caso y usas más la diplomacia. Porque probablemente estas rabietas se den como una forma de llamar la atención, de pedir esa atención plena. Puede que en algún caso sí, pero yo creo que no es el punto principal. Es decir, es cierto que, primero, el niño necesita atención, seguro. Ahora, la manera normal de llamar la atención, es decir, mamá, mamá, mira qué hago. Eso es llamar la atención. Y probablemente, si cuando dices mamá, mamá, mira qué hago, miras y dices, ¡ay, qué bonito! Pues, a lo mejor no llega a la fase rabieta. Porque ya ha llamado la atención y ya ha obtenido la atención que necesitaba. Ahora, la rabieta puede surgir cuando no ha conseguido atención de ninguna otra manera, pero además tiene que estar sufriendo. Si no, no va a tener una rabieta. Es decir, un niño no puede llorar cuando está feliz. En realidad, un adulto tampoco, salvo algunas pocas personas especialmente dotadas para la interpretación. Pero podemos llorar de la felicidad también. Bueno, derramas lágrimas, pero no sé exactamente llorar y no es lo mismo y se nota la diferencia. Pero que hay gente que dice, oh, este niño son lágrimas de cocodrilo, lo que tiene es cuento, te está manipulando. A ver, si tuvieras un niño que, estando feliz, no me pasa absolutamente nada, estoy perfecto, pero me gustaría comerme un helado, ¿cómo podría yo conseguir un helado? ¡Ya sé! Tendré una rabieta. Y el niño, feliz, se tira por el suelo, patalea, maldice en arameo y echa escupitajos por la boca durante 20 minutos. Si tuvieras un hijo capaz de hacer eso, no pierdas el tiempo en educarlo, llévatelo a Hollywood. Un niño no es capaz de hacer eso. Sí. En la obra de fin de curso de teatro de los niños, solo van los padres y los abuelos. Hay que reconocer que lo hacen mal, pobrecicos. Porque es tu hijo, que si no, no irías. Nadie dice, uy, este sábado podemos ir al cine. Ay, que es muy caro, mira, mejor vamos aquí a los jesuitas que hacen una obra de teatro gratis. Nadie hace eso si no está tu hijo. Y ni siquiera los adultos. La mayoría de los adultos no son capaces de fingir también. ¿Por qué las estrellas de Hollywood cobran una millonada? Porque hay muy pocos capaces de hacerlo. Si a ti o a mí nos ponen a actuar, lo hacemos al ridículo. Entonces, el niño que tiene una rabieta no está fingiendo una rabieta. Tiene una rabieta de verdad. Está llorando de verdad. Lo está pasando mal de verdad. Que está llorando por una cosa que a ti te parece que no tiene importancia. Eso es otra cosa. Pero es mutuo. Es decir, dile a tu hijo me están saliendo patas de gallo. No llora. Dile a tu hijo me han despedido del trabajo. No llora. Dile a tu hijo la grúa se me ha llevado el coche. No llora. Las cosas que a lo mejor te hacen llorar a ti o te hacen enfadar o te hacen gritar y desesperar. Desesperarte, al niño no le importa. A ti quizá no te importan las que le hacen llorar a él. No te importa que no ha subido al caballito. No te importa que se le ha caído una torre de construcción que estaba haciendo. Pero bueno, a él sí que le importa. Por eso está llorando. Y muchas veces se desbordan emocionalmente. Sí, porque son pequeños y no los saben hacer de otra manera. ¿Qué tenemos que hacer como padres? Espera a que crezcan. Bueno, ¿cómo podemos acompañarles? Pues acompañándoles. A ver, tener bien claro que lo está pasando mal. Ni me está tomando el cuento, ni es un niño caprichoso. Simplemente es un niño pequeño. El motivo que hace que los niños crezcan es el paso del tiempo. No somos los padres. No es la educación. Esto lo decía San Pablo muy bien dicho. Yo es que fui a una escuela religiosa. Y entonces, aunque ateo, la teoría me la aprendí bien. Lo dice San Pablo en la primera a los corintios. Cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, actuaba como niño. Ahora que soy hombre, dejé atrás las cosas de niño. No ahora que mi mamá me puso los límites. Ahora que fui a la escuela y me educaron. Ahora que me han castigado la silla de pensar. No, no, ahora que soy hombre. Era un niño, hacía cosas de niño. Ahora soy hombre y ya no hago cosas de niño. Ese es el motivo. Entonces, ¿tu hijo va a dejar de tener rabietas? Por el amor de Dios. Pues claro que sí. Si es que ni los sicarios de la mafia tienen rabietas. Entonces, ¿por qué un niño tiene rabietas? Porque no conoce todavía otras maneras más eficaces de comportarse. Dos niños quieren un helado. Uno se tira por el suelo, grita, patalea. El otro dice, mamá, cómprame un helado. Mamá, va, porfa, mamá, eres la mamama guapa del mundo. Va, cómprame un heladito, mamá. Que llevan calcio, mamá. Que están hechos con leche. ¿Cuál va a conseguir el helado? El niño que tiene la rabieta es fácil que se quede sin helado. Es fácil que encima le griten, le ridiculicen. Oye, qué vergüenza, pareces un bebé pequeñito aquí llorando. Y en algunas familias le van a dar un bofetón. En cuanto sepa hacer lo otro, deja de tener rabietas. Y el mismo niño que tuvo una rabieta tremenda para subir al caballito aquel de meter una moneda y se quedó sin, 12 años después te saca la Playstation. Sin tener una rabieta. Porque conoce otras maneras de hacerlo. Y cómo ayudarle a desarrollar esta nueva manera de canalizar sus emociones. Que no hace falta, va a crecer. Lo que hay que hacer ahora no es enseñarle maneras de canalizar sus emociones o no sé qué. Lo que hay que hacer ahora es darte cuenta de que tu hijo lo está pasando mal e intentar consolarlo. ¿Y cómo? Bueno, pues tú conoces a tu hijo, verás qué método te funciona mejor. A algunos niños se les puede abrazar, otros están tan enfadados que te dan un manotazo. A algunos niños se les puede contar un cuento o cantar una canción o no sé. Vete probando hasta que encuentres con tu hijo qué es lo que mejor suele funcionar. Y algunas de esas rabietas, no todas, pero algunas posiblemente las podrás evitar si usas diplomacia preventiva. Si en vez de decirle a tu hijo, recoge ahora mismo los juguetes, tienes hecho esto un desastre, le dices, ay cariño, vamos a recoger los juguetes, venga, que los juguetes se van a ir a dormir a su cajita, me ayudas. Y vas recogiendo tú, pues a lo mejor tu vida es una rabieta. Porque se hace así, no va a recoger. Es decir, el truco es, vamos a recoger juntos los juguetes y tú empiezas. Lo animamos, le generamos también un impulso positivo. Sí, pero eso no significa que lo vaya a hacer. Pero tendrá que aprender a hacerlo. Con el tiempo, cuando tenga hijos. Recogerá cuando tenga hijos. Claro, porque no los va a recoger su hijo, así que los tendrá que recoger el padre, como siempre. En eso consiste. Pero bueno, doctor... ¿Cuándo maduramos los hombres? Cuando somos padres. Las mujeres algunas se maduran antes, pero normalmente los tíos hasta que no eres padre. Eres niño hasta que te conviertes en padre. Interesante. O sea, que aquí también probablemente cuando un niño está haciendo una rabieta, lo que tenemos que hacer es primero controlarlo nosotros, como adultos. Bueno, claro, porque, a ver, lo primero que no deberíamos hacer es tener nosotros una rabieta. Pues suele pasar que el niño hace una rabieta y obviamente nos invade también a nosotros la ira, la frustración. Vale. Nos invaden muchas emociones que queremos... Primero, tendrías que procurar que no te pasase, porque tú tienes veintitantos y el niño tiene dos. A ver. Veintitantos, sí. Bueno, tú. Hipotéticamente. Y es el adulto el que debería haber madurado un poco y no tener tantas rabietas. ¿Y qué es una rabieta de adulto? Pues empezar a gritar, empezar a insultar, castigar al niño por aquí y por allá. O vete a pensar. Vete a pensar. Me contaron de un niño que le contestó a su maestra, no se preocupe señorita, sé pensar de pie. Con toda la buena voluntad, él, por ayudar. Entonces, bueno, primero, tendrías que procurar no tener tus rabietas. Y segundo, puesto que alguna vas a tener, que eso te sirva de lección. Bueno, es una lección para todos. Para... Para ti, tienes que reflexionar. Es decir, yo sé que no lo tenía que haber gritado a mi hijo, pero al final le he gritado. Es lo que dicen los padres, porque claro, los padres que creen que sí que hay que gritarle, al ver lo que estamos diciendo, habrán apagado el podcast y ya está. Es decir, los que nos están viendo son los que están pensando. Sí, bueno, este señor tiene razón, sí, no habría que gritarle, pero es que a veces pierdo los nervios y le grito. Vale, pues si tú, con 25, con 30 años, sabiendo que no tienes que gritarle y queriendo no gritarle, te has dado cuenta de que a veces le gritas, pues a lo mejor tu hijo de 3 años, que quiere portarse bien y sabe lo que tiene que hacer, a veces tampoco puede. Es un caprichoso y un consentido. No más que tú, simplemente no es perfecto, somos humanos. Entonces, primero, el darnos cuenta de nuestros propios fallos y debilidades nos tendría que hacer mucho más fácil comprender los fallos y debilidades de un niño que encima es pequeñito, es inmaduro, no tiene experiencia. Y para el niño también es una excelente oportunidad. Creo, por una parte, que puede ser un consuelo ver que los padres también hacen cosas mal. No pegarle y darle latigazos, no, pero es que le grité y no sé si va a tener un trauma psicológico. A ver, no te preocupes tanto. Si no le rompiste un hueso, pues vale, le gritaste, sí. Pero, por una parte, el niño se da cuenta de que ni siquiera sus padres son perfectos. Y eso no es malo. ¿Por qué? Porque lo mismo que tú te enfadaste con él, él se va a enfadar con un amiguito. Y él también puede sentirse mal porque le grité a mi amigo, le pegué y le empujé. Y el ver que sus padres no son perfectos puede ayudarle a ver que, bueno, yo tampoco soy un monstruo. Y por otra parte, tú que has cometido un error, puedes hacerle una demostración práctica de que se hace en esos casos. Es decir, has hecho algo mal, bueno, pues deja de hacerlo, pide perdón. Y el hecho de que tú lo hagas ahora, con 30 años, no significa que tu hijo lo va a hacer mañana con 3. Pero si lo va viendo día a día, día a día, día a día, para cuando tenga 30, a lo mejor lo hace mejor que tú y todo. Claro, lo que no puedes pretender es, yo por fin, después de mucho pensar, he conseguido hacerlo un poco bien y mi hijo tiene que hacerlo bien la semana que viene. No, va a tardar. Pero bueno, lo va viendo. Pedir perdón es un arte. Mucha gente lo hace muy mal. Mucha gente lo hace, yo digo que es como el perrotón de los políticos. Cuando un político hace alguna muy gorda, hay mucha costumbre de luego salir por la tele diciendo, bueno, y me disculpo si a alguien he ofendido con mis comentarios, que en el fondo lo que está diciendo es, mira que sois tontos haberos ofendido por una cosa que yo lo dije bien. En el fondo te tratan así. No, perdona. El perdón se pide con humildad. Lo siento, lo he hecho mal. El pedir perdón no obliga al otro a perdonarte. Te pueden dar el perdón o no pueden dártelo. Es decir, tú puedes pedir perdón y la otra persona sigue enfadada. Oh, ahora no me perdonas. Vale, pues entonces me enfado yo. No, perdona. Pide perdón con humildad y acepta las consecuencias. Y pedir perdón no es el comienzo de un nuevo reproche. Es decir, no vale, ay cariño, lo siento, no tenía que haberte gritado. Pero es que claro, mira cómo te has puesto, es que me has obligado porque te portas muy mal. No, perdona. Si pides perdón, pides perdón. No es, es que mira cómo te has portado. No, no, es que yo lo he hecho mal, no tú. O te hago sentir culpable a ti. Claro, que bueno, eso es una estrategia que siguen mucho los padres. Ay, no debería haberte pegado, pero es que claro, es que parece que no sé qué. No, perdona, así no se pide el perdón. Eso también me lo enseñaron los curas. No, no, es que la educación religiosa es importante. Eran los cinco pasos del sacramento de la confesión. Examen de conciencia, dolor de corazón. Propósito de enmienda. Decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Esa sería una estrategia para los papás. Es que es lo mismo. Bueno, por algo decimos Dios Padre, porque son relaciones familiares también. Entonces, examen de conciencia, es decir, tú realmente has reflexionado y has pensado, he hecho una cosa mal. No se trata de pedir perdón por algo que ha dicho el pediatra ese que está mal, pero yo creo que está bien. No, perdona. Si tú crees que eso está bien, pues bueno, pues no estás de acuerdo conmigo, tenemos otra opinión, no pasa nada. Tú haz lo que tú creas correcto. Ahora, si tú haciendo examen de conciencia piensas, he hecho esta cosa mal, entonces viene dolor de corazón. Es decir, de verdad lo sientes, de verdad lo lamentas. No es una cosa que te es igual, si te es igual, para ya, te es igual. No, no, tú te sientes mal por lo que has hecho. Propósito de enmienda. Es decir, intentaré no hacerlo más. Y fíjate que los curas eran muy respetuosos con la condición humana. No decían enmienda, decían propósito de. Es decir, ya sé que lo volverás a hacer, pero tío, al menos inténtalo. Al menos inténtalo, ya sé que no eres perfecto. Pero intenta no volverlo a hacer. Decir los pecados al confesor, en este caso no hay confesor sino hijo. Es decir, lo siento, no tenía que verte gritado. Y cumplir la penitencia. Y la penitencia a lo mejor es que tu hijo sigue enfadado 10 minutos. Pues te aguantas. Normalmente no va a ser más de 10 minutos, porque los niños son prontos en la ira y prontos en el perdón. Los niños normalmente no son rencorosos. Es decir, estás por la mañana, tienes un pitote impresionante con tu hijo de 5 años, que no quiso recoger los juguetes, que no se quiso duchar, que no sé qué, que no sé cuántos. A las 5 de la tarde vuelve papá a casa. ¿Qué va a pasar? Va a ser el niño el que va a ir a papá a decirle, papá, papá, tienes que decirle algo a mamá, porque mira, esta mañana se ha puesto insoportable, quería que recogiera no sé qué, no sé cuántos. No. El niño va a decir, hola papá. Y a darle un abrazo. Es fácil que sea mamá la que vaya a decirle, es que hoy Pablito se ha portado fatal, porque no sé qué, no sé qué, o sea, somos rencorosos, es la pura verdad. Es que a veces un niño pide un helado y en vez de decirle, toma cariño el helado, o en vez de decirle, pues no cariño, un helado no, que no son sanos, le decimos, ¿un helado? ¿Tú crees que tienes derecho a un helado después de lo que has hecho esta mañana, que has estado portando mal y ahora pides un helado? Pero si el niño ni se acordaba, el niño te ha perdonado completamente. No te va a venir a decir, mamá, es que esta mañana no me quisiste dar helado, mamá, es que esta mañana no me dejaste de ver la telele. El niño te perdona de todo en cinco minutos. Ahí es ese llamado también a la humildad de la crianza. No, sí, a ver, en el fondo es fácil. Probablemente también es hacerla un poco más consciente de lo que hemos hecho. Bueno, yo a lo mejor era un niño raro, pero yo recuerdo ya de niño, algunas veces, pensar, cuando mis padres me decían esto, lo otro, yo pensar, esto a mis hijos no se lo haré. Yo lo había pensado. Bueno, lo verbalizan también mucho los niños, ¿no? Cuando yo sea papá, cuando yo tenga hijos, si les dejaré comer, mis hijos me dicen, cuando yo tenga hijos, si les dejaré comer helado antes de la cena. Pues bueno, que intenten acordarse. Que intenten acordarse. Y que, a ver, lo importante no era el helado. Es decir, lo importante en realidad son más las formas, diría yo. Es decir, que un niño quiere un caramelo. Si quieres, se lo das. Y si no quieres, no se lo das. ¿De qué depende que se lo des o no? Normalmente los padres intentamos pensar que hay motivos objetivos. Y saludables. Y saludables, es decir, no, por su bienestar, porque ya ha comido tres y tal, dependerá de si tiene caries o no tiene caries, dependerá de si es diabético o no es diabético, hay niños diabéticos. Intentas pensar, he seguido unos criterios racionales para decidir si le doy el caramelo o no. En realidad, la pura verdad es que has seguido tu real gana. Es decir, hay padres que no les parece nada mal darle al niño cada día dos caramelos y hay padres que piensan que con un caramelo por semana es suficiente. Es decisión de cada padre. Ahora, tanto si le das el caramelo como si no se lo das, lo puedes hacer bien o lo puedes hacer mal. Si decides darle el caramelo, puedes decirle, toma cariño el caramelo que querías, o puedes decirle, toma el caramelo y déjame en paz una vez, siempre pidiendo caramelos. Si decides no darle el caramelo, puedes decir, no cariño, caramelos no, que ya sabes que son malos para los dientes, o puedes decirle, caramelos, después de lo mal que te has portado, tú crees que tienes derecho a un caramelo, eres un caprichoso, pues ya está, pues estás quedado sin caramelo. Entonces, yo no te digo, dale el caramelo, todo lo contrario, si por mí fuera, estarían prohibidos los caramelos, ojalá no hubiera caramelos en el mundo. Pero, claro, puesto que existen los caramelos, yo comprendo que los niños de vez en cuando van a comer un caramelo, entonces yo intento siempre los menos posibles, pero decirlo bien. ¿Y si le dices que el caramelo no, pero tiene una rabieta? A ver, está muy extendida esa idea de que una vez que has dicho algo, tienes que mantenerlo, porque si no pierdes la autoridad, no sé qué, no sé cuántos. Esos son tonterías. Es todo lo contrario. Hay cosas en las que no se puede hacer jamás. Si tu hijo está intentando sacarle un ojo a su hermano, si tiene una rabieta, no puedes decir, bueno, va, si te haces mucha ilusión, saquéle un ojo, pero solo uno, que el otro lo necesita para ir al cole. No. Es decir, si tu hijo intenta cortarse con un cuchillo, si tu hijo intenta quemar la casa con un encendedor, pegar a otro niño, beber lejía, por nada del mundo, puedes ceder. Ahora, intenta hacerlo con diplomacia. Cuando ves a un niño con un cuchillo, en vez de ir ahí gritando, ¡ah! ¡Mira el cuchillo! Que a lo mejor el niño se pone a llorar, pues le dices, mira, mira, mira el osito, y escóndese el cuchillo. Y apúntatelo, porque si un niño de dos años está jugando con un cuchillo, ha sido descuido tuyo por dejar el cuchillo. Que no, procura que no vuelva a pasar, pero va a pasar porque somos humanos y son muchos días y muchas horas. Entonces, bueno, pues intentar hacerlo con un poco de diplomacia, pero no puedes ceder. A ver, si el niño de dos años tiene una tremenda rabieta porque quiere jugar con el cuchillo de cortar carne, se ponga como se ponga, no se lo dejas. Y un padre que dijera, no, es que le dejé el cuchillo, le dejé el encendedor, le dejé pegar al otro niño porque pobrecito lloraba tanto y me dio pena, eso no es un padre permisivo, eso es tonto. Ahora, al revés también, es decir, un niño no está intentando cortarle un dedo a nadie con el cuchillo, sino que simplemente quiere un caramelo. Y un padre que se pone en plan, a Dios pongo por testigo que mientras yo viva este niño no comerá un caramelo, pues es igual de tonto. Entonces, hay cosas en las que puedes ceder y cosas en las que no puedes ceder. Y el hecho de ceder en las cosas en las que sí que se puede ceder no te resta autoridad, sino que aumenta tu autoridad porque tu hijo poco a poco va comprendiendo que eres una persona razonable. Y que, por lo tanto, si le dices que por nada del mundo beba alcohol o por nada del mundo tome drogas, te va a querer más si recuerda, bueno, es que mi padre no es un fanático. Mi padre, cuando yo le pedía un helado, pues a veces insistía mucho, me lo daba. Cuando me dice que whisky por nada del mundo, pues debe ser que es distinto. Pero claro, si te pones igual de histérico con el whisky que con el caramelo, ¿cómo va a ver el niño que una cosa es más importante que otra? Entonces, si el niño, de entrada, cuando le dices una cosa, siempre va a protestar. Es decir, papá, papá, quiero un caramelo. No, cariño, no, que los caramelos son malos para los dientes. Oh, gracias, papá, gracias por preocuparte por mi salud bucodental. Eso no va a ocurrir. Entonces, ¿cuándo le dices que no le das un caramelo? Cuando te lo ha pedido, si no, no se lo dices. No le vas a decir a un niño que está comiendo una manzana, no le vas a decir, y no comas caramelos. Ya está, está comiendo una manzana. Entonces, justo te acaba de pedir un caramelo y tú le dices que no, pues va a protestar, ¿qué va a hacer? En lo mínimo es decir, jo... Y está bien que lo haga. Bueno, es que es normal que lo haga, ¿cómo no lo va a hacer? Claro, quería un caramelo y no se lo das. Pero, normalmente, si se lo dices bien, si no le gritas, si le explicas que es malo para los dientes, si luego le distraes, mira, vamos a jugar a no sé qué, vamos a contar un cuento, lo que sea, están enfadados tres o cinco minutos y se les pasa. Ahora, si no es, jo, yo quería un caramelo y luego se le pasa, sino que se tira por el suelo, empieza a patalear si está a veinte minutos, pues oye, a lo mejor hoy puede comer un caramelo. Y si al final le vas a dar el caramelo, pues no hace falta esperar veinte minutos llorando por el suelo tirado. Ya ves, conoces a tu hijo, ya ves cómo empieza, pues a los dos minutos ya puedes decir, bueno, va, si te hace tanta ilusión, toma un caramelo. Y quedas como un rey. ¿Y así está aprendiendo a tomarme el pelo? No, así está aprendiendo que hay cosas más importantes que otras, que papá y mamá son personas razonables. Que puede haber una negociación. Que puede haber una negociación, que ahora la negociación... Algunos padres les molesta mucho la manera de negociar de los niños, pero es que no lo saben hacer mejor. Y también tienen que aprender, es una habilidad que van a necesitar. Claro, pero lo va a aprender con el tiempo. Con mucho tiempo, porque son niños. Entonces, es muy típico de los niños pequeños que ya a la primera estén protestando. Es decir, es difícil que un niño pequeño diga, mamá, por favor, ¿me das un caramelo? Y si le dices que no, entonces protesta. No, de entrada, mamá, dame un caramelo. Es lo primero que dicen. Y a algunos padres eso les protesta mucho. Dicen, pero ¿por qué no lo pide bien? Pues no lo pide bien porque tiene tres años. Espérate y con el tiempo iré aprendiendo a pedirlo bien. O porque tal vez también no le estemos nosotros pidiendo que haga las cosas de la mejor manera. Ahí está. Que de la misma manera que no nos gusta que ellos digan, ¡ah, tiene un caramelo! Pues a lo mejor a él tampoco le gusta que le digan, ¡apágalate de una vez! Ok. Sí, aquí vienen dos puntos que ha notado. El buen trato, el tema del buen trato. El respeto, el cómo se habla a los niños. Que a veces pareciese que hay que hablarles siempre impositivo, con órdenes y de manera imperativa. Y el tema de los límites, que sé que es un tema que a usted le ha encantado, doctor. Pero bueno, entonces, por ahondar en este tema del buen trato, ¿cómo es que debemos hablarles a los niños? Como si fueran personas. Porque existe la sospecha de que lo son. A ver, si el amigo de ocho años de tu hijo viene a jugar a casa y corre por el pasillo lo más que le vas a decir es cariño, ten cuidado, no corras por el pasillo, no sea que tropieces con algo. O simplemente vas a agarrar el jarrón y lo vas a esconder antes de que tropiece con el jarrón. ¿Vale? Cuando se vaya a casa el amigo y se quede solo tu hijo, ¿cómo se lo vas a decir? Ni siquiera te pido que le trates como un adulto. Simplemente que le trates como tratarías a cualquier otro niño que no fuera tu hijo. Porque a ningún niño que no sea tu hijo le vas a gritar, le vas a castigar, mucho menos le vas a dar un bofetón ni le vas a decir ya está bien, estate quieto de una vez, me tienes harto. No. Ni siquiera un solo niño, ni siquiera otra persona le hablarías de esa manera. No, no, por eso. A otra persona jamás. Pero ni siquiera un niño. Entonces, si otro niño está saltando por ahí le dices, por favor, cariño, no saltes por ahí. ¿Vale? Pues díselo así a tu hijo, si es la manera correcta. No cuesta tanto. A veces los padres nos justificamos mucho con aquello de la gota que colma el vaso. ¿No? Es decir, ya sé que no tenía que haberle gritado, no sé qué, porque, insisto, la gente que cree que sí que hay que gritarle, pues nada, que dejen de mirarnos, no pasa nada. Y la gente dice, es que ya sé que no tenía que haberle gritado, pero es que, claro, ocho horas en el trabajo, luego el tráfico por ahí, una hora en el volante, no es horrible, no sé qué, y llegas a casa de los nervios, y al final, claro, es que pierdes los nervios con el niño. Vale, sí, a ver, yo lo comprendo, y me ha pasado, y todos hemos perdido los nervios. Pero a ver, pensemos un poco. Has estado ocho horas en el trabajo, y no lo has gritado a nadie. Has estado una hora... O si has tenido ganas, te las has aguantado. Te las has aguantado. Has estado una hora en el tráfico, y te has aguantado. Llegando para casa, has pasado a comprar el pan, y has dicho, por favor, una barra de pan. Y la panadera, que lleva diez horas ahí, no te ha dicho, pero ¿qué vienes ahora? ¿No ves que estoy cerrando, ya que estoy recogiendo aquí, molestando para pedir un simple pan? Sino que te ha dicho, tenga usted, y te has sonreído, después de diez horas de trabajo. Has aguantado todo eso. Tío, aguanta una hora más, que luego ya tu hijo se va a dormir. Entonces, ¿cómo es posible que ese enorme esfuerzo que hacemos para aguantar todo lo que se nos viene encima, justo con nuestros hijos perdamos los nervios? Que sí, que lo comprendo, que nos ocurre. Pero que si te paras a pensar, igual podrías aguantar una horita más y no perderlo. Un poquito. Un poquito, ya no viene aquí. Y además, con la ventaja de que si a tu hijo le tratas bien, es que va a venir a darte un abrazo y a decirte, mamá, te quiero mucho y no sé qué, y te vas a sentir también que se te va a pasar todo lo del trabajo, lo del tráfico y todo lo que ha pasado esta mañana. Los niños son muy agradecidos. Sí, bueno, y podemos finalizar la noche y el día de una manera diferente y no en conflicto con pataletas, con gritos, con ira. Sí, porque es que lo que, volviendo a lo que comentábamos el otro día del tiempo de calidad, es que, primero, que no es lo mismo dos horas que ocho, te pongas como te pongas, pero es que encima, en la práctica, muchas veces, ni siquiera es de calidad. Acabas de trabajar, tienes el tráfico, no sé qué, llegas tardísimo a casa y, total, solo faltan tres horas para irse todos a la cama, no hay más tiempo. Ese tiempo realmente es de sentarte con tu hijo y cómo te ha ido en el cole y explicar cosas y contar un cuento, o ese tiempo es de preparar la cena, recoger la ropa, no sé qué, y estate quieto y calla. A veces ni siquiera es de calidad. Sí, 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 muy importante. Bueno, doctor Carlos, pues yo creo que nos vamos aquí repensando, repensándonos también nosotros con esta maternidad, esta paternidad, teniendo otra mirada, mirar de una manera diferente también esas rabietas, esas pataletas, entender esas personitas que están en construcción, pero que son personas y merecen lo mejor de nosotros, sin duda. Exacto, entre otras cosas porque probablemente van a ser mejores que nosotros. eso esperamos también. Doctor Carlos, de verdad que ha sido un honor poder tener este espacio con usted, poder charlar, nos encantaría seguir hablando de muchísimas cosas, seguro que habrá muchas dudas, preguntas, cuisiéramos estar en consulta con usted en algún momento que ya sabemos que ya no está tan dedicado a esto, pero agradecemos infinitamente el haber podido atender este espacio, estar con nosotros y esperamos que no sea la última vez. Pues venga, muchas gracias por su paciencia. Bueno, muchas gracias a todos, nos vemos en un próximo podcast. Family Podcast, un proyecto de Santi y Ana para compartir en familia. Sigue atento a nuestras redes. ¡Gracias! ¡Gracias!